El presidente Andrés Manuel López Obrador abre las puertas del Palacio Nacional a la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum. El presidente Andrés Manuel López Obrador entrega las llaves del Palacio Nacional a la nueva presidenta de México, incluso le dio la oportunidad de dar la primera conferencia de prensa en el Salón de Tesorería, lugar donde el presidente López Obrador acostumbra dar las mañaneras todos los días. Y es aquí donde la doctora Claudia Sheinbaum llega muy feliz a dar su primera conferencia de prensa. ¡Veamos! 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 Gracias por ver el avance de nuestro movimiento en este resultado histórico, no solamente para la presidencia de la República, sino las gubernaturas, la jefatura de gobierno, los resultados en la Cámara de Diputados, en el Senado, en las presidencias municipales. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 que por ejemplo en el caso de la reforma al Poder Judicial pues no solamente sea a partir de la apertura de la discusión que pueda hacer la comisión permanente ahora sino que lo discutan las barras de abogado, las facultades de derecho los propios ministros magistrados obviamente los trabajadores del Poder Judicial que se haga una discusión amplia en estos meses para que se conozca por ejemplo cuántos jueces de distrito hay poca gente sabe cuántos jueces de distrito hay en el país federal cuántos magistrados que se conozca la reforma que se envió y que se abra esta discusión y ambos estuvimos de acuerdo en que sea así entonces nuevamente que pudiera plantearse la garantía o el derecho a las becas de educación básica el apoyo a las mujeres de 60 a 64 años de edad la reforma a la ley del Issste sobre todo para aumentar el pago de pensiones a las maestras y a los maestros que es una demanda que en todos los lugares donde estuve fue un planteamiento y además él también me comentó que es algo que le han estado planteando los maestros de la CENTE que han estado en estas reuniones con él el tema de la reelección y la reforma constitucional al Poder Judicial acordamos que estuvo de acuerdo en este planteamiento que le hice y también en esta en este diálogo que tiene que abrirse durante estos meses previo al inicio del periodo de sesiones de septiembre de este año entonces ya las formas, cómo sería, etc. pues ya estaríamos hablándolo con la secretaria de Gobernación con Luisa María Alcalde y evidentemente pues también con los actuales miembros de la Comisión Permanente y abrirlo pues a universidades públicas, escuelas de derecho, facultades de derecho, etc. Este es el planteamiento la verdad siempre lo he dicho es un honor estar con Andrés Manuel López Obrador y somos parte de este gran proyecto de transformación de nuestro país y pues es la primera reunión de muchas otras que seguramente tendremos a ver, vamos a tomar algunas nada más para a ver, vamos a ver para recordar a ver, Carlos aquí ah sí, había un orden preestablecido a ver sí, había un orden preestablecido ahí había un, perdón Claudia muchas gracias felicidades antes que nada gracias dos preguntas de mi parte serían nada más que nos quede claro que me quede claro a mí el asunto de las reformas que se están planteando entiendo entonces por lo que dice que van a discutirlo todavía lo que queda de este periodo que ya será con la permanente sería esta especie de pero más que entre los diputados que se abra la discusión no se trata parlamento abierto que nos había comentado sí, parlamento abierto pero también repito no solamente ahí que se discuta en todo el país que lo discuta el pueblo de México y también los profesionistas vinculados con el derecho entonces habría y la justicia habría el compromiso de que todo lo que se discute aquí no se deseche y empezar de cero al inicio de la siguiente hay una propuesta enviada entonces la idea es que sea a partir de esta propuesta enviada que se haga este diálogo que se conozca muy poca gente en México sabe cómo se conforma el poder judicial por ejemplo y eso es algo que es importante que se conozca y una vez que arranque la siguiente legislatura ya se aprobarían estas reformas serían las primeras que estamos planteando se enviarían como iniciativas preferentes por ser el inicio ya veríamos la particularidad legislativa ok segunda pregunta de mi parte nada más es la conformación del equipo de transición imagino que fue algo que se habló ahorita usted ya no se había comentado que iba a ser Juan Ramón de la Fuente quien iba a encabezar el equipo de parte de usted ¿quiénes más van a integrar esto y si esto significa que serían también los integrantes del siguiente gabinete o no necesariamente sí yo presentaré mi gabinete la próxima semana porque la transición pues tiene que darse entre los secretarios salientes las secretarias entrantes las secretarias salientes entrantes y entonces una vez que presente el gabinete se daría ya pues el proceso de transición y todo lo legal jurídico que tenga que asociarse a esto pero sobre todo pues el inicio de las pláticas hicieran los mismos transición gabinete por los temas sí por supuesto el nuevo gabinete con el gabinete actual con el nuevo gabinete ok de mi parte la última sería usted nos había hablado a lo largo de la campaña que si bien no se tenía todavía el presupuesto que podría manejar en la última parte de este año que le corresponderá a usted ¿se habló de eso con el presidente? ¿hay un guardadito? nos va a dejar muy buenas finanzas el presidente buenas finanzas del erario público la economía está muy bien en el país no solamente las finanzas públicas nos van a dejar muy buenas finanzas y ya habrá el momento ustedes ya saben que el secretario de Hacienda y Crédito Público del próximo gobierno es Rogelio el doctor Rogelio Ramírez de la O el actual secretario y eso pues facilita mucho hacia adelante por supuesto ya tendré momento para sentarme con el secretario para poder hablar pues de los programas y de lo que será principalmente ya el 2025 Continuamos con Alma Muñoz de La Jornada Doctora buenas tardes yo quisiera preguntarle sobre estas reformas usted prevé recibir a los trabajadores del Poder Judicial han estado muy preocupados y sobre todo quisiera su comentario porque también este anuncio ha provocado una volatilidad del peso entonces si platicaron sobre el tema usted que nos puede comentar al respecto por favor hablamos de la solidez de la economía mexicana de la solidez de la economía nacional y ustedes saben que yo a ver en las plazas públicas también hablé ante la gente de lo que significaba el la elección por el pueblo pero creo que es importante que se abra este proceso de diálogo abierto que se conozca bien la reforma muchos no la conocen completa y que se discuta sobre el tema siempre ayuda esta esta discusión esta apertura este diálogo ¿no hay preocupación entonces por la volatilidad del peso? no, no creo que haya impacto se va a abrir este proceso y ya en su momento la aprobación mi siguiente pregunta es preguntarle si recibiría a los organismos autónomos que le pidieron audiencia para revisar la iniciativa que propone desaparecerlos o en ese caso que es lo que corresponderá si vamos a iniciar con estas por supuesto también está el que la pensión adulto mayor se incorpora en la constitución desde los 65 años porque hoy está desde los 68 y ya vamos a ir viendo las otras reformas que planteó el presidente la otra es usted va a vivir también aquí en Palacio Nacional que le comentó si va a tener usted también vamos ahora con esto y ya vamos a las por lo pronto es la misma seguridad que he tenido hasta ahora y ya posteriormente iremos hablando de todo lo demás ya montamos ahí en la casa de campaña un espacio especial para las conferencias de prensa para que no tengan que estar afuera siguiente pregunta de Carlos Navarro de El Heraldo buenas tardes doctora preguntarle si va a haber ajustes en el gabinete es decir la creación de nuevos organismos había planteado a la larga de la campaña la agencia anticorrupción si va a haber otros organismos en este caso si va a haber algunos ajustes en comparación con el gabinete del presidente si ya habrá tiempo también para platicar de ello tanto no representa para empezar no nos iríamos nunca al alza del gasto de operación del gobierno en todo caso a la baja y si hay algún área que cambie de nombre que incorpore distintas áreas y ponerlas juntas como por ejemplo este tema de la digitalización etcétera ya lo estaremos viendo y por supuesto lo estaríamos informando y preguntarle cómo se siente en este espacio para dar conferencias todos los días ya también vamos a hablar de las mañaneras pero si ya vamos a hablar de eso también vamos a verlo ya vamos a platicarlo vamos una por una gracias última pregunta de Juan Raimundo Hernández de Grupo Cantón gracias que tal muy buenas tardes a todos y a todas doctora usted acaba de mencionar hace rato que todo todo lo que son las reformas que va a proponer se abrirán a debate público al estudio a todo lo que es el intercambio de las universidades organismos especializados barras de abogados bueno todo lo que tenga que ver precisamente con estas reformas sin embargo del lado del bloque opositor que todavía no asimila pues ahora sí que la paliza que les pusieron el 2 de junio parece que va a haberse razón va a haber esta precisamente bueno esta advertencia de que no van a dejar pasar nada ¿cómo ustedes van a trabajar precisamente para que ellos no quieran ensuciar o empañar todo este trabajo que bueno a final de cuentas como lo mencionó el día de ayer perdón la semana pasada el presidente son reformas que están encaminadas al beneficio del pueblo pues ellos están en su derecho de no estar de acuerdo y por eso es importante pues que se conozca por ejemplo repito ¿cuántos jueces de distrito hay? ¿cuántos magistrados? el consejo el consejo de la judicatura y la suprema corte son temas que no primero no solo a los profesionistas del derecho de la justicia que están interesados sino también al pueblo de México que se conozca bien la reforma que se está planteando y en su momento pues lo que significaría la aprobación y hablando del gabinete el presidente López Obrador hizo un gabinete paritario la mitad de hombres la mitad de mujeres ¿aquí cómo estaría conformado? ¿habría más presencia de la mujer en este gabinete? ya también vamos hacia adelante ya lo vamos a presentar la próxima semana ¿habría algún secretario de estado como en este caso fue el de Hacienda que podría por lo menos en la primera parte de lo que es este paso de la transición la podría acompañar como es el caso de Hacienda? bueno primero yo tengo el mejor de las opiniones la mejor de las opiniones de todo el gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador pero ya vamos a esperar en su momento a que se los presente la próxima semana y a partir de ahí pues por lo menos tiene que ser paritario evidentemente y ya podrán ustedes darse cuenta concluimos su sesión de prensa a ver ahí acá y luego Sonora para que doctora ¿qué comimos? uy riquísimo una sopa de jitomate creo que era y sí de jitomate y pescado no estuvimos en pues comiendo ahí fue principalmente la plática y una parte de los pasillos pero hasta ahí ya habrá tiempo para recorrerlo con él estamos viendo a ver si es reunión o ya lo acompaño a sus giras estoy está por hacerme un planteamiento doctora nada más preguntarle haría este llamado para que se discuta a partir de septiembre esta reforma del poder judicial no ahora desde ahora desde ahora pues si por eso lo platicamos con el presidente a partir de ahora entonces usted aceptaría cambios a la reforma que planteó el presidente ahora con esta apertura que se abra la discusión que se plantee que se conozca la reforma porque eso es importante y que se abra este espacio de diálogo de opinión de conocimiento en todo el país en todos los estados y la reforma para desaparecer algunos órganos autónomos también está planteada y ya sería más adelante en las siguientes etapas perfecto creo que ya vamos a quedarnos ahí acaso concluimos con sesión de preguntas y respuestas muchas gracias a todos en parte de Sonora Power bueno felicidades reiteradas por su triunfo y bueno plantearle bueno sé que se platicó con el presidente el tema de la posibilidad de visitar los estados nosotros en particular bueno pues tenemos el compromiso del presidente que nos visita en este mes de junio hacerle patente la invitación a que vaya con el presidente tengo entendido que va a inaugurar lo que tiene que ver con el distrito de riego de la nación ya aquí y bueno ya que estamos en mi estado preguntarle el tema que tiene que ver justamente con el asunto de la energía ya ve que el plan Sonora ha estado en marcha usted hizo compromisos de apoyarlo pero también reproducir el plan Sonora preguntarle si ya tiene más o menos una visión de lo que plantea hacer y por último de mi parte preguntarle cómo va a ser la relación con los gobiernos de los estados muy buena la relación con los gobiernos de los estados muy buena mi interés es acompañar al presidente en sus giras eso es importante ahora hay que ver las fechas en donde él sale el proceso de transición pero mi idea es poderlo acompañar entonces por supuesto poder ir a Sonora y a otros a otros estados de la república el plan Sonora vamos a completar los 5 gigawatts de energía solar que están ahora en Puerto Peñasco y además a impulsar el plan Sonora con toda la cadena productiva de electromovilidad desde litio hasta la producción de automóviles y por supuesto el otro día vi un video del gobernador de Sonora de un primer barco que va a llegar a Guaymas lo felicitamos por eso igual que al presidente que es un proyecto conjunto y vamos a seguir impulsando el plan Sonora yo creo que ya nos quedamos con esto alguna precisión decías pero la idea es que las reformas se aprueben en septiembre si estas que estamos planteando serían las primeras las primeras sí por lo menos en los primeros meses gracias por su presencia compañeros perdón sí solo estuvimos los dos sí una reunión muchas gracias compañeros muchas gracias a todos y a todas gracias ya habrá tiempo mañana mañana vamos a a recibir a una una comitiva que van a ver al presidente del presidente Biden los voy a recibir mañana ahí en la casa de campaña y quizá mañana mismo estaremos dando información sobre esa reunión y sobre otros temas si quieren ya allá en la casa de campaña aquí con Mauro nos ponemos de acuerdo ¿les parece? perdón por lo pronto no lo tengo contemplado ya en todo caso lo platicamos finalizamos conferencia de prensa gracias gracias a todos y a todas gracias 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 pero ya esto cambió para bien de nuestro pueblo y hacia adelante ayer el encuentro con la virtual presidenta electa fue muy bueno mucho mucho muy bueno repito es algo extraordinario excepcional lo mejor que le pudo haber pasado a México en estos momentos es una bendición así como lo merece nuestro pueblo porque imagínense este que hubiese llegado una persona sin principios sin ideales al servicio de la misma mafia del poder económico político sin compromisos con el pueblo sino con la minoría para que regresara la corrupción ni el clasismo ni el racismo no si estaría yo mucho muy preocupado no por mi desempeño sino porque como iba a quedar el país en manos de quien además todo lo avanzado iba a ser destruido decían no 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 van a seguir los programas no 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 se va a modificar la cosa van a seguir no pues desde cuando desde Zedillo reformaron la constitución el artículo cuarto para garantizar el derecho del pueblo a la salud y nunca nunca lo hicieron y está en la constitución la constitución no está de que hay que pagar salarios justos y en la práctica ¿qué hicieron? reducir al mínimo los salarios 36 años solo aplicaron de la constitución lo que les convenía a las minorías lo demás quedó como letra muerta entonces qué bien que la gente se dio cuenta no se dejó engañar no se dejó engañar estoy contentísimo y además muy buena elección muy buena le va a ir muy bien al país mejor que ahora mucho mejor porque ya se sentaron las bases por eso esto del Poder Judicial porque si ya avanzamos por ejemplo ya avanzamos en que paguen impuestos los que no pagaban ya avanzamos en no permitir la corrupción ya avanzamos en orientar orientar el presupuesto para ayudar a la gente ya avanzamos de que el apoyo le llegue directo a la gente ya hemos avanzado mucho en el desarrollo y en el fortalecimiento de nuestra economía todo eso ya se ha logrado y ahora va a avanzar más México va a crecer más el país y todo va a significar más bienestar para nuestro pueblo y lo mismo más bienestar para sectores medios incluso lo va a seguir yendo bien a los de arriba estoy por eso pues muy contento y fue muy bueno el encuentro ayer y felicidades a todos ok y y nos i Gracias por ver el video.